Para la gente que viene de Obregón, compadrito, claro que sí, ahí le mandamos saludos, gracias, gracias también por todo su apoyo Y cierreños, avánsale ese momento, compadre, que dice Sé que andas estrenando dueño en estos días, y yo aquí sin olvidarte todavía Me pregunto si te tiras ganas de verme, y que eres ese a quien tú le perteneces Hoy, él está feliz contigo estoy seguro, me da gusto que ya tengas buen futuro Más te encargo no le cuentes tu pasado, porque ahí estoy hoy, sé que no me has olvidado El amor que aún en mi alma estoy sintiendo, no le cuentes que antes de él estuve yo Y no, no vayas a cometer una imprudencia, si te veo y jalan tus ojos mi presencia Y suspiras, haz como que tienes dos Él está feliz contigo estoy seguro, me da gusto que ya tengas buen futuro Más te encargo no le cuentes tu pasado, porque ahí estoy hoy, sé que no me has olvidado No, no le digas de qué tamaño yo lo tengo, el amor que aún en mi alma estoy sintiendo No le cuentes que antes de él estuve yo Y no, no vayas a cometer una imprudencia, si te veo y jalan tus ojos mi presencia Y suspiras, haz como que tienes dos Pero no, no le digas que yo fui tu gran amor Gracias, qué bonito los aplausos de las amitas, caballeros que nos acompañan También hay mamás y hay papás de aquí, de sus servidores Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos Qué chulada que tenemos toda la familia aquí Porque somos una familia Todos ustedes son la familia cierreña ¿Quién más que acompañarnos que nuestra familia? Muchas gracias, muchas gracias a todos A ver, ¿tenemos saludos para quién? A ver, a ver, échelo para acá Les tengo saludos por acá, camarito, para las chicas Like y para las chicas Pony Ahí les mandamos saludos especiales